Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial, te sorprenderás. Presentamos Arcatel Noticias ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias de Chile desde las regiones de inmediato titulares de esta edición. Sigue sumándose la ayuda de diversos organismos en todo el país para los damnificados en Valparaíso, mientras la CONAF pide más atención sobre otras zonas de riesgo en la quinta región. El cráneo de un lactante fue hallado en San Felipe y la Policía de Investigaciones trabaja para buscar más restos óseos. Y en Algarrobo, el proyecto de Borde Costero busca suplir la falta de espacios públicos en el litoral central. Lo decíamos, la ayuda desde la región del Maule, por ejemplo, para los afectados por el incendio en Valparaíso va desde distintos sectores. En el mercado de Linares, los locatarios se organizaron para llevar adelante una campaña, dentro de la medida de lo posible, dicen ellos, pero que por supuesto llevará ayuda y aportes a los más afectados. De inmediato, la nota de Daniela Seguel, de TV5, Linares. Estas imágenes calaron hondo en el corazón de los chilenos, por eso se han desarrollado diferentes campañas en distintos puntos del país para ayudar a los miles de afectados. Desde el mercado central de Linares, los locatarios se organizaron y comenzaron a trabajar. Saber que estamos de un terremoto saliendo y llegamos a algo tan grandioso, porque esto no tiene nombre, no hay un nombre que darle, el terremoto se le da a un nombre, pero a esto no es, esto ha quedado así. Y no fue uno, ni dos, ni tres, son millares de personas que están abandonadas, que necesitan tanto. En este momento lo necesitan más que nada. El pan que nos comemos nos duele cuando lo comemos. ¿Sabe por qué? Porque se sabe que hay niños y gente que no tiene ese pan, que no está comiendo tranquila como yo. Lo que ya ha sido recolectado se reúne precisamente en el centro de esta infraestructura. A partir del lunes, las personas se han acercado a dejar su cooperación. Nosotros tenemos un centro de acopio acá en La Pileta, que es nuestro emblema, y estamos invitando a la comunidad para que vengan a dejar sus aportes, para nosotros después personalmente ir a dejarlos a Valparaíso. Una campaña que se extenderá hasta la próxima semana, por eso la invitación es aprovechar este fin de Semana Santo para ayudar. El mercado, como siempre, ofrece a su clientela una amplia gama de productos, y sobre todo en Semana Santa van a estar abiertas las pescaderías, los horarios se van a extender. Un centro de acopio muy a los chilenos, que se suma a los otros, ubicados en la provincia de Linares. Bien, por la solidaridad en Linares, mientras tanto en Casa Blanca, la campaña liderada por su municipalidad se une a la ayuda de los damnificados. Su alcalde, Rodrigo Martínez, agradeció a sus funcionarios y concejales por este compromiso. Informa, giro visual. Natalia Miranda, directora de Desarrollo Comunitario, menciona que comenzaron la campaña inmediatamente el día sábado en la noche para los damnificados del devastador incendio en Valparaíso. El día domingo, de forma inmediata, enviaron ayuda a una caravana con voluntarios a trabajar en terrenos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Durante toda la semana se han dedicado a recolectar las donaciones en el municipio, armando cajas con víveres coordinando con el municipio de Valparaíso para hacer entrega a las familias damnificadas. Agradecer puntualmente, o me acuerdo, no sé, de casos puntuales, las vistas que nos llamó para hacer retiro, el Callejón Los Barreras también, ellos súper organizados, la José María, Santa Bárbara. No, hay muchos dirigentes. Invitar también al resto de los dirigentes que necesiten, a lo mejor hay algunos que pueden estar complicados en el traslado de la ayuda, entonces que nos llamen a Dideco y nosotros tenemos un vehículo en terreno que está haciendo la recolección. La comuna ha sido muy participativa con las donaciones y mucha ayuda de voluntarios para clasificar y cuantificar. El departamento de Dideco que ha estado trabajando muy coordinado. Aquí son bien ordenados todas estas chiquillas de social que están trabajando, están haciendo unas cajitas con todo lo necesario para entregar a cada persona y estamos adelantando el trabajo que les toca a la gente en Valparaíso. Ya hemos mandado el día domingo una caravana de Casablanca, fueron gente a trabajar desde las 7 hasta las 11 de la noche y además ya hemos entregado 4, 5 camiones, 3 cuartos de ayuda al municipio de Valparaíso. Mientras cubríamos la información, captamos a quienes llegaban con ayuda. Se trata de vecinos que entregaban mercaderías u otros artículos impactados con el trágico incendio. ¿Con qué vino a cooperar hoy día? Ahí vengas las cositas ahí, con tallarín, sí, tallarín, azúcar, tecito, compor. El alcalde de la Municipalidad de Casablanca, Rodríguez Martínez, da los agradecimientos a los funcionarios municipales, administrados municipales y al cuerpo de concejales. Y por qué no nombrar a Radio de Casablanca por su gran difusión. Bueno y siempre en el tema de los incendios, los organismos municipales de la provincia de San Antonio disponen anualmente de un detallado informe para que se pueda actuar con la debida antelación en el caso de evitar siniestros forestales como los que acaecieron en los cerros de Valparaíso. Sin embargo, su trabajo operativo es insuficiente, dijo nuestro medio asociado a Canal 2 de San Antonio, el jefe provincial de la CONAF, Claudio y la Vaca. El jefe de este organismo técnico anticipó además que hay varios puntos en la provincia que son de alto riesgo ante un incendio de esas características y que la temporada de incendios forestales, en este caso, aún se mantiene vigente hasta que lleguen las lluvias. Al degenerarse una emergencia como el lamentable episodio registrado en los cerros de Valparaíso, las consecuencias serían nefastas para cientos de familias de todas las comunas de la provincia que a pesar de los evidentes riesgos, han decidido levantar sus casas en sectores calificados de alto riesgo. Para reducir estos riesgos, anualmente la Corporación Nacional Forestal elabora un detallado informe que es entregado tanto a los municipios como a la gobernación para que se adopten las medidas pertinentes que permitan mitigar los efectos de un desastre de esta magnitud. CONAF todos los años prepara un informe donde se evalúan todos los riesgos respecto de la incidencia de los sectores forestales en las diferentes poblaciones que existen en el área conurbana y en el sector periurbano de las diferentes comunas de la provincia de San Antonio. Informe que se entrega a todos los alcaldes y a la gobernación provincial para que tomen las medidas pertinentes y puedan evitar o hacer las acciones necesarias para evitar que estos incendios lleguen a la zona urbana. Lamentablemente, estos valiosos antecedentes aparentemente pasan a las bodegas de archivos en varios municipios. El resto, si bien considera los informes de la CONAF, para el jefe provincial del organismo estas tareas son insuficientes. Hay algunas comunas que sí han hecho algunos esfuerzos donde por ejemplo destaca la comuna de San Antonio que San Antonio contrata vigía de los sectores boscosos para que informen en caso de ver eventos. CONAF también apoya a través del programa de empleo la construcción de algunos cortafuegos. La comuna de Santo Domingo también se hacen algunas acciones donde se hacen algunos cortafuegos en zonas específicas que nosotros les hemos mencionado. Pero sin embargo, nosotros vemos que técnicamente es poco lo que se está haciendo. Nosotros nos gustaría que hubiera una acción mucho más enérgica respecto a la estructuración de cortafuegos en sectores donde la población se ha metido dentro del bosque. Respecto de la incidencia de este tipo de siniestros, el encargado provincial destacó que producto del cambio climático, los espacios de tiempo en donde se concentra la mayor cantidad de incendios se ha extendido, por lo que la alerta de nuevos siniestros se mantiene vigente. Esto hasta que no se manifiesten las primeras precipitaciones en la estación invernal. Bien, y hasta ahora revisamos información que contiene nuestro sitio web arcatelnoticias.cl que nos cuenta sobre una falla geográfica en el Morro de Arica detectada luego del terremoto del pasado 1 de abril. A raíz de esto, la policía de investigaciones, a través de su Brigada del Medio Ambiente, ha decidido continuar investigando, precisamente indagando, estas fallas expuestas y analizar las fisuras en el Morro de Arica, producto de este terremoto de 8,2 grados que afectó al norte el pasado 1 de abril. La investigación en terreno, dice arcatelnoticias.cl en el Morro de Arica, determinó que presenta varios problemas, entre ellos una grieta subvertical en la cima con una apertura de 20 centímetros y una profundidad de 35 centímetros. Esta información está detallada en nuestro sitio web arcatelnoticias.cl. Y la presidenta de la República, Michelle Bachelet, acompañada por las ministras del Trabajo y Previsión Social, Javiera Blanco y de Minería, Aurora Williams, recibió en la moneda a los miembros del Consejo Directivo Nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre, encabezados por su presidente, Raimundo Espinosa. Tras un encuentro con la mandataria, Espinosa comprometió a entregar ayuda económica y también en mano de obra para enfrentar las tragedias ocurridas en el norte con el terremoto y también en Valparaíso. Con estas imágenes hacemos una pausa y estamos de vuelta en segundos. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio militar. Estamos de regreso con informaciones del ámbito policial. La cabeza de un lactante de casi un mes de vida fue encontrada en un predio de la comuna de Santa María en la provincia de San Felipe. La brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones se encuentra trabajando en el lugar para dar con el resto del cuerpo. La siguiente noticia es de Valle Televisión. La calma del sector del estero San Francisco en la comuna de Santa María se interrumpió en las últimas horas cuando el dueño de uno de los predios observó que uno de sus perros traía consigo la cabeza de un lactante. Horas más tarde y tras la orden emanada desde el Ministerio Público se iniciaron en el lugar las diligencias pertinentes para dilucidar los hechos que derivaron en este hallazgo. No se descarta ningún tipo de hipótesis. Lo vamos a tener bastante claro una vez que el Servicio Médico Legal y Laboratoria Criminalística que perició ya esta cabeza de este lactante nos hagan llegar los informes respectivos. No descartamos acción de animales, no descartamos acción de terceros. Estamos en una etapa previa de investigación donde por cierto nos vamos a abocar con el trabajo que está efectuando la Policía de Investigaciones de Chile a hallar el resto del cuerpo de este lactante. Si bien aún se espera el informe del Instituto Médico Legal se estima que se trata de la cabeza de un lactante cuyo sexo aún se desconoce y que habría tenido de entre dos semanas a un mes de vida al momento de su deceso. Estamos realizando todas las diligencias que el caso amerita conforme protocolo. La institución está aportando todos los recursos. Están concurriendo en este momento desde la región metropolitana, la brigada canina. También se están desplazando funcionarios de otras unidades para apoyar el rastreo. Por lo tanto estamos en espera de algún resultado, ojalá a la hora de dar un resultado positivo de esperar. Y se efectúan diligencias, diligencias paralelas con la finalidad de poder aclarar y establecer cómo ocurrieron estos hechos. A las pericias realizadas en el lugar durante la jornada de este miércoles se suman diligencias paralelas en centros asistenciales de la zona. Se empadronará a posibles testigos y se espera la cooperación de la comunidad para que entregue los datos que permitan dar con las causas de este hallazgo. Y el asalto a un colectivero registrado anoche en Pucón revela un problema que se transforma en una constante en esa zona. Los conductores de colectivos del balneario La Custria reclaman que no hay seguridad para ellos. Hace dos años un chofer murió en otro asalto similar. Pucón TV nos cuenta más. Colectivero de la línea 2 de Pucón fue asaltado por dos antisociales quienes abordaron el automóvil mientras él realizaba su recorrido habitual. Y a la altura de más o menos de la entrada de Kelwe habían dos personas, jóvenes con polerones vestidos con capuchas como tipo de capuchas y me hacen parar y paro pregunto hasta dónde iban me dicen hasta la entrada de Buenur avanzamos más o menos después que se terminan los postes de la luz y me dicen o sea yo les digo que me cancelan el pasaje y me dicen ya si te voy a cancelar de repente siento que me ponen algo acá como un cuchillo esta parte de este lado y yo paro el auto lo único que hice atinar fue a parar el auto y el tipo que iba a ese lado puntano me dice no parió el auto no parió el auto y lo paro y en ese momento hace como un cambio de mano y me saca la plata que tengo entre la radio el auto y tengo como 5 lucas aproximados y en ese momento cuando ese cabro hace eso el otro me saca el banano que tengo por acá y se rompió y en ese momento se bajaron se bajaron y yo traté de buscar la forma de poder bajarme del auto y el auto tenía bueno en realidad tenía un problema el auto para abrir la puerta y eso me demoró la forma de poder seguir no es el primer caso en la comuna donde los colectiveros se ven intimidados por delincuentes y en esos momentos distintas cosas pasan por la mente de los afectados lo único que pensaba era enfrentar a los compadres era lo único que pensaba porque igual era mucha plata que tenía y pues eran más de 90 lucas que tenía ¿un rabia? mucha rabia pues impotencia porque imagínese uno trabaja todos los días tiene que llegar al sustento de la casa y mucha rabia impotencia una vez sucedido los hechos lo primero que realizó este trabajador fue denunciar a los antisociales a carabineros en busca de ayuda y justicia bien, bien porque ellos me ayudaron me tomaron los datos y fuimos a buscar en realidad donde podían estar y no pillamos nada o sea le hicimos un recorrido por todo por allá y no pillamos nada a pesar del temor y la inseguridad que el ser asaltado significa este esforzado colectivero seguirá trabajando para mantener a su familia y tomando las medidas de seguridad necesarias para tratar que ese lamentable hecho no se vuelva a repetir en otras materias la situación de déficit hídrico en la región del Maule es de preocupación a la falta de agua para el riego se suma la falta del vital elemento para el consumo humano es más varias comunas de la región del Maule han sido declaradas con escasez hídrica para conocer esta realidad y definir prioridades en la región visitó el delegado presidencial para recursos hídricos esta zona Contivisión tiene más antecedentes En su primera visita a la región del Maule el delegado presidencial para recursos hídricos Reinaldo Ruiz aseguró que la prioridad para el gobierno es el abastecimiento para el consumo humano sin olvidar la actividad productiva como la agricultura y la generación eléctrica La autoridad explicó que se trabaja en el fortalecimiento de la institucionalidad de organismos del Estado lo que a su juicio permitirá mejorar y superar en gran medida los problemas que existen por la sequía Dos semanas para tener este plan de emergencia identificar las instituciones que lo van a implementar los recursos que necesitamos y empezar la ejecución de las obras que algunas cosas son muy menores pero que pueden ser muy efectivas para resolver algunas de las emergencias que tenemos hoy día Agregó que se debe enfrentar este problema de una manera distinta para lo cual se tiene que levantar una propuesta que resuelva los conflictos que se producen entre los distintos sectores productivos y las comunidades que requieren de este elemento para el consumo humano nosotros estamos pensando en una política de manejo hídrico pensando en el futuro si el tema del cambio climático es cierto se nos viene un problema muy complicado y aquí se requiere un ejercicio del Estado el que tiene que resolver desde el punto de vista de la política de largo plazo la solución a estos problemas no podemos estar atacando los problemas como los incendios que hay un tema que tiene que ser llevado de largo plazo para evitar que se produzcan condiciones como las que tuvimos este año para el sector agrícola de la región la designación de un delegado presidencial en la materia responde a sus inquietudes esperan que pueda existir un ordenamiento que incida en la creación de una política de Estado sobre la importancia que tiene el agua para el desarrollo del país no es solamente un recurso natural más es el más importante en la cadena productiva y se lo tomamos desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de la sustentabilidad de nuestra población regional o nacional entonces estamos hablando de un recurso que contiene el viso de seguridad nacional para el docente la importancia del recurso hídrico debe ser abordado como seguridad nacional ya que los principales sectores productivos como la minería agricultura y forestal dependen del agua espera que las propuestas planteadas al delegado presidencial sean incorporadas en el programa de acción que realizará el gobierno para enfrentar la crisis hídrica porque sabemos que VARES sabemos el potencial que hay en ti ven a formar tus valores y tu destino que tu horizonte no tenga límites te esperamos porque no todo pasa en Santiago los canales de televisión regional de norte a sur se unen para contarles día a día lo que ocurre en todo Chile 22 canales que conforman el departamento de prensa más extenso del país hoy realizamos el primer noticiero verdaderamente nacional a través de los canales de la red Arcatel somos Arcatel Noticias las noticias desde las regiones regresamos a Arcatel Noticias representantes del Ministerio de Obras Públicas y Obras Portuarias de Algarrobo realizaron una charla en donde demostraron el proyecto Borde Costero una iniciativa que busca suplir un anhelo largamente esperado por los habitantes del litoral Giro Visual nos cuenta más detalles una llamativa asistencia por parte de vecinos y representantes de organizaciones sociales los cuales atendieron a la invitación que realizara el MOP y Obras Portuarias y que la Unión Comunal la replicara con el propósito que la mayor cantidad de residentes logre conocer parte de un proyecto del Borde Costero Este es un estudio del Borde Costero realizado que se inició en febrero del 2012 y nosotros tuvimos participación en el 2013 en el COSOC de Algarrobo y se llegaron a estas cuatro propuestas y la más factible de las propuestas según ellos según la dirección de Obras Portuarias fue la de Mirasol La presentación estuvo clara pero de todos modos los vecinos comenzaron a hacer sus consultas en relación a posturas de las cuales muchos de los presentes comparten y que dice relación principalmente con que mientras siga este proyecto el municipio congele los permisos de obra para las inmobiliarias en el Borde Costero por las malas experiencias como lo ocurrido con la inmobiliaria El Plomo de San Alfonso del Mar la cual no respetó o no se le fiscalizó como corresponde según señala Luis Hidalgo Faltas graves de parte de Inmobiliaria El Plomo y de los señores Fishman en el sentido de no cumplir con algunas cosas que tenía que hacer entrega de 200 estacionamientos en la zona sur del San Alfonso del Mar tenían que haber hecho un paseo peatonal de 20,8 metros una bajada directa desde Aguas Marinas al camino Algarrobo a Mirasol 30 metros de ancho de calzada en todo el frente de San Alfonso del Mar que no lo han hecho Más de 100.000 UF la inmobiliaria El Plomo se habría ahorrado con todos estos proyectos inconclusos y que según señala Hidalgo el director de obras lo recepcionó sin cuestionamientos además señala que dicha inmobiliaria se tomó parte de la playa un tema que terminará en la corte de apelaciones Dentro de todos los presentes también estuvieron representantes de la gobernación provincial de San Antonio así también como el encargado distrital de la oficina parlamentaria del senador Ricardo Lagos Conocer las inquietudes y poder respaldar las acciones que los vecinos están llevando a cabo sus preocupaciones que sean escuchadas Es importante mencionar que estas charlas se han llevado a cabo en todas las comunas de la provincia de San Antonio en donde es necesaria la participación ciudadana En otros temas más de 400 vehículos se encuentran abandonados en las calles de Punta Arenas Bueno, se replica una situación similar en varias ciudades del país Carabineros y concejales estudian una nueva ordenanza para multar a los propietarios Desde Punta Arenas el informe con Ricardo Rodríguez de ITV Patagonia Los vehículos abandonados en las calles es un problema que poco a poco va incrementándose debido a la alta venta de vehículos chinos que llegan a la región a través de la zona franca a precios de fácil acceso Por años la maestranza municipal ha acumulado vehículos llegando al punto del colapso donde al menos 300 autos están en situación de abandono En la próxima semana Carabineros comenzará una marcha blanca para informar a los vecinos del retiro de estos vehículos estacionados fuera de sus domicilios con el fin de advertirlos que de no hacerlo vendrán multas Este es un problema latente en nuestra comuna que venimos trabajando ya aproximadamente desde hace un mes a la fecha La semana pasada tuvimos la oportunidad de hacer la presentación oficial al Consejo Municipal con un diagnóstico que hemos realizado como institución y que hoy día hemos logrado cuantificar aproximadamente 400 o más vehículos que están en esta condición a partir de ellos se han anunciado medidas las principales es que hay en vísperas y está por transcurrir un remate de aproximadamente 350 vehículos que ya están en esa condición de abandono y que se encuentran en la maestranza esto es para lógicamente hacer mayor o tener más espacio al interior de esta que está casi colapsada surgió la necesidad de crear una ordenanza que esto ya fue planteado en el Consejo Municipal que regula el tema del retiro de los vehículos abandonados también trabajamos con nuestro jefe jurídico y se están viendo algunos criterios que puede ser por ejemplo el no tener la revisión técnica durante un periodo de tiempo no tener el permiso de circulación que sean criterios que faciliten el poder extraer los vehículos de la vía pública y también analizar la posibilidad de multar a los dueños de las propiedades así como se multa a la persona que no limpia la vereda multar al dueño de la propiedad que no denuncie que alguien dejó un vehículo abandonado en su vereda la idea es precisamente que se pueda disminuir la cantidad de vehículos abandonados sin perjuicio que además se pueda trabajar en modernizar nuestra maestranza que es un tema que también estamos viendo para que pueda tener una mayor capacidad aun cuando todos sabemos que aquí la mejor solución sería poder optar un terreno de mayores envergaduras una de las medidas que se estudia para solucionar el colapso de la maestranza en la adquisición de otro terreno pero todo depende de la aprobación del consejo comunal también en las próximas semanas se rematarán 300 vehículos que por largo tiempo no fueron reclamados por sus dueños y que actualmente ocupan un lugar en el centro municipal con una visita al balneario talquino de río claro finalizó una nueva temporada del programa de turismo social del cenama clubes de adultos mayores de distintos puntos del país pudieron desarrollar viajes por chile conociendo y disfrutando lugares históricos culturales y además turísticos de nuestro país informa claudio retamal de contivisión a orillas del río claro en talca se dio por finalizada la temporada el programa turismo social del servicio nacional del adulto mayor alrededor de 140 personas usuarias de este programa provenientes de las comunas de río claro san rafael romeral rauque molina conocieron el balneario el cerro la virgen y otros lugares típicos de la capital regional están muy contentos de la oportunidad que tienen me dicen que por su condición socioeconómica les es difícil salir a por cuenta de ellos a pasear y por lo tanto para ellos es una jornada de bastante alegría y la aprovechan bien el programa de turismo social busca contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores generando acciones que valoran la recreación y el ocio uno de los principales intereses de las personas mayores en el ámbito de la recreación y el buen uso del tiempo libre es viajar y conocer nuevos territorios que por diversas razones fueron postergadas en su vida laboral me parece maravilloso porque uno ya sale del que hacer de la casa y todo y es muy lindo compartir con mis compañeras de rauco del club la amistad muy lindo yo no conocía para acá pero lo encontré precioso compartir con todo el grupo que somos unidas y nos pasamos bien el programa contempla el financiamiento de viajes por un día a lugares de intereses históricos culturales y turísticos favoreciendo un estado de bienestar social y personal así como en sus familias y en su entorno social todo es muy bonito y nos sirve para distraernos y se siente bien uno que salir así así que y todo muy bien atendido muy bueno muy lindo porque estamos aquí todas reunidas y lo pasamos bien y así andamos en todas partes pasándolo bien los usuarios de este programa esperan que prontamente se reabra las postulaciones para continuar visitando lugares interesantes y en compañía de sus nuevas amistades bien es momento de cerrar el noticiero de hoy pero lo haremos con las imágenes de los 400 metros de largo que midió el completo más grande del mundo tradicional sándwich que se transformó en el más consumido en talca en el marco de la celebración del día de la cocina chilena estudiantes de gastronomía del INACAP fueron los responsables de la preparación del denominado completo más grande del mundo ahí lo va a ver usted en las imágenes al cierre de esta edición de Arcatel Noticias por informarse con nosotros gracias como siempre Música Música Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial, te sorprenderás. Hemos presentado Arcatel Noticias Arcatel Noticias